La hora de las complacencias de 9 a 10 de la mañana, llámanos al 432-107-1145-LA-MUERNITA-88.7-FM-TUR-RADIO Pasteles Verde desde el Perú, saludos desde Romita, Guanajuato, México Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo ganando Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseos Yo me estoy muriendo Hoy al verme dijo Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Escuchamos a Pasteles Verdes del Perú con hipocresía Estamos en vivo Transmitiendo vía internet por www.splique.com Saludos al buen amigo José Rojas Que nos está escuchando en estos momentos en directo ¿Verdad Luisito? ¿Cómo estás? Perdón José Bueno Ahí está el amigo José Hermano de Luis Rojas Hasta la Unión Americana Se va el saludo Invitándolos a que nos escuchen Cuando estemos en directo a través del Face O bien a través de este medio Y si no Pues ahí se quedan programados los Válgame la ronda Ya grabados los programas ¿Verdad? Que estamos haciendo aquí Saludos Saludos amigo José Rojas Bueno Pues continuamos con más música ¿Qué tenemos ahora? Algo de los chicanos Algo de los chicanos Para ustedes Se llama Frío de Ausencia Son las 11 de la mañana con 8 minutos Acá en Romita, Guanajuato, México La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco Se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Falleaba Falleaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba Que penetraba en mi cuerpo Su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándole en mis brazos Adiós 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 le dije Adiós le dije Adiós le dije Como un cariño incierto Siento miedo Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Te exigiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Te exigiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien A ti La morenita Tu radio Señal generada Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM Y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Continuamos Con nuestra programación Agradeciéndoles como siempre Infinitamente Su Sintonía Los terrícolas Ahora para ustedes ¿Y por qué me dijiste que me querías? No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te deseé Te deseé Con pasillo Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro De un encuentro De un encuentro De un encuentro Sincero De un encuentro De un encuentro Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero La Morenita Tu radio Señal generada Desde Romita, Guanajuato México Para el mundo 88.7 FM Y por www.Sprick.com Internet Para todo el mundo 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Continuamos Con nuestra programación Agradeciéndoles Como siempre Infinitamente Su sintonía Sintonía Son los predis De Guadalajara Jalisco Es mejor decir adiós A tener que soportar A tener que soportar Nuestra gran felicidad El dolor De ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto Hoy que tanto No